Desde este lunes 6 de mayo, después de varios meses transcurridos en el año escolar, comienzan las rutas escolares en los diversos corregimientos y veredas de Aguachica. Esta medida busca garantizar un acceso equitativo a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes de la zona. Tras diversas protestas por parte de los estudiantes quienes expresaron su preocupación por la ausencia de este servicio vital para llegar a sus escuelas, finalmente se ha dado inicio al transporte escolar. Estas acciones responden a la necesidad de asegurar que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de asistir regularmente a clase debido a las limitaciones de acceso. Con el inicio de las rutas escolares, se espera que se mejore significativamente la asistencia y la participación estudiantil. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.